Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas y lo que me gustas lo tengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás Tarde o temprano serás mío y tú seré tuya algún día y lo tengo que lograr Que con su amor y que ya te lo advertí que no descansaré hasta que seas mi mamá Pues tú me gustas de hace tiempo y mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás Que con su amor y que ya te lo advertí que no descansaré hasta que seas mi mamá Pues tú me gustas de hace tiempo y mucho tiempo atrás Me gustas mucho tú Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás Tarde o temprano seré tuya y mío tú Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás